Mi nombre es Diosa Isabel Oliveros Cantillo, vengo del norte de Colombia, zona bananera Colombia. En representación de los pequeños productores bananeros del Magdalena. En especial yo tengo tres hectáreas de banano, las cuales están afiliadas a la cooperativa FISA. Los beneficios que hemos recibido en nuestras cooperativas es mucho. En primer lugar, tener el comercio justo hacia el mercado europeo para nosotros es importante, ya que con ese premio que recibimos podemos nosotros mejorar nuestras instalaciones de los procesamientos de fruta, bananas. También podemos fertilizar, tenemos proyectos de fertilización, beneficios de que nosotros también podemos pagar nuestras deudas con los bancos, que a veces hacemos compromisos con instituciones bancarias. Y pues mantener a nuestros hijos en la universidad es muy importante para nosotros. Mi impresión respecto a los supermercados holandeses es de gran sorpresa, maravilloso, son gigantescos. Y sobre todo si encuentro mi producto de bananas en cada supermercado que he visitado. Y sobre todo si encuentro mi producto de bananas en cada supermercado que he visitado en cada supermercado que he visitado en cada supermercado que he visitado en cada supermercado.